Es momento de conocer en qué punto de nuestro país se encontrará nuestro querido perdido en Tiquicia. ¡Ay, pobrecito! ¡Pobrecito! Este compañero que se va para un lado y para el otro, bueno, dicen que quiere ir a ver aviones al aeropuerto Juan Santa María. Es algo muy tradicional. Todos los chicos les gusta irse a comer ahí un churchin y ver ahí el despegue de los aviones. ¿Pero cómo le habrá ido a nuestro querido perdido en Tiquicia? Bueno, vamos a verlo. Hoy decidí venirme aquí, al parque metropolitano La Sabana Padre Chapuy, comúnmente conocido como La Sabana. Un parque de 72 hectáreas que se encuentra en el corazón de San José. Y como dato curioso, que ya muchos sabrán, aquí se fundó en 1940 el primer aeropuerto internacional de Costa Rica. Y por eso he decidido que mi ruta de hoy sea desde aquí, donde estuvo el primer aeropuerto internacional, hasta el principal de hoy en día, que es el aeropuerto de Juan Santa María. Bueno, agarra así hacia el Hospital México, por la pista, al costado oeste. Aquella calle que está allá, directo, y ahí llegas a la ruta. Mejor agarro un bus. Ay, espérase, estoy yo subicada. Ah, no, acá, para allá. Sale de acá, directo, directo, y llegas. Yo saldría aquí, en la salida de La Sabana del estadio. Doblo aquí, no, porque queda muy incómodo. Bajo la pista, vuelvo a dar la vuelta para salir ahí, y ahí cojo. Buenos días, señora, vea. Yo estoy buscando el aeropuerto de Juan Santa María, no sé a quién preguntarle, estoy perdido. Ah, Charita. Creo que me dijo que le preguntara a Charita, pero, ¿quién es Charita? Vamos a buscarla. Buenos días, señoras, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien. Yo estoy buscando a Charita, ¿usted se llama Charita? No. ¿Usted se llama Charita? No. ¿No? Buenos días, muchacha, ¿cómo le va? Bien. ¿Usted se llama Charita? No. Buenos días, ¿cómo les va? Señora, una pregunta. ¿Usted se llama Charita? No. ¿Y por qué busca Charita? Es que yo estoy perdido, y le dije a alguien que estaba perdido, y a quién le podía preguntar, y me dijo que era Charita. No, bueno, lo que yo sé, Charita es una expresión, o como que qué lástima. Ah, entonces estoy yo más perdido de lo que pensaba. Anda, re que te he perdido, anda más perdido, qué bueno. Entonces, ¿usted me podría decir cómo puedo llegar de aquí al aeropuerto, Juan Santa María? Bueno, así, la dirección más exacta es, llénose, sale a la pista, y de la pista coge, agarrando el bus de espasa, se va directo, directo, usted le dice al chofer que lo baje a donde sale al aeropuerto, y ahí lo van a dejar. Pero, ¿y caminando puedo ir? Sí. ¿Cuánto tardo caminando? Cuatro horas. Se agarra el bus que va para la escuela, y le dice que lo baje en el aeropuerto, Juan Santa María. La opción de ir en bus me parece demasiado fácil, la de ir caminando, no quiero. Yo creo que lo mejor va a ser que vaya en carro, a ver si me la juego, y si llegara hasta el aeropuerto internacional, Juan Santa María. Creo que ya ha llegado el aeropuerto Juan Santa María, solo falta preguntar para ver si no estoy equivocado. Vamos a ver. Buenas tardes, señora, ¿este es el aeropuerto internacional? Sí, es el aeropuerto internacional. ¿Y es el Juan Santa María este, entonces? No, señor, es el aeropuerto internacional Tobias Bolaños. ¿Y cómo puedo llegar de aquí al Juan Santa María? Tomando la carretera General Cañas, así llega la carretera a la escuela. Bueno, parece que no voy tan mal encaminado, me equivoqué a medias y llegué al aeropuerto internacional, pero no el de Juan Santa María, al Tobias Bolaños. Nuestra siguiente dirección, carretera General Cañas, dirección hacia la escuela. Buenas tardes, caballero. Buenas tardes, caballero. Gracias por ver el video.